Exhortó el alcalde interino a reforzar medidas preventivas y sanitarias. Instruyó a la inspección y reglamentos a redoblar la vigilancia en establecimientos para que se respeten las disposiciones vigentes e invitar a los visitantes a usar cubrebocas y también a los locales a atender medidas. Ante el incremento de hospitalizaciones por COVID-19 en la ciudad, el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta determinó reforzar las medidas preventivas y sanitarias vigentes establecidas por la Mesa de Salud en el Estado de Jalisco en los diferentes establecimientos comerciales y turísticos para evitar un posible rebrote de la enfermedad que traería como consecuencia un retroceso en la reactivación económica y turística para este destino turístico. En el marco de la sesión ordinaria del Pleno Ayuntamiento, el presidente municipal interino, Jorge Antonio Quintero, informó que ha girado instrucciones a la Dirección de Inspección y Reglamentos, así como la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, para que a través de estas áreas se fortalezcan estas acciones entre los diferentes sectores del puerto. Le hemos pedido a la Dirección de Turismo y a la de Reglamentos para que empecemos a verificar nuevamente las medidas de seguridad sanitaria en el municipio, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el gel antibacterial, que se respeten los aforos permitidos al interior de los establecimientos con base a los ordenamientos actuales emitidos por la Mesa de Salud para continuar con la reactivación y seguir avanzando en este tema.